¿Para pasos hace un equipo, loco? ¿Es verdad? ¿Qué en fortuna? Evolución a nivel 39. ¿Tú crees que me renta? ¿Para un futuro sí? Si, te ha visto mucho. No sé que tiene otra vez. Es que ¿cómo puede empezar a ir a salir yo? Pero que rabia, linda. Sí. Yo voy a comprar más porque hago la bolsa de Mercadona. ¿Cuatro contra cinco? Voy a vender el polvo brillo. ¿Capturamos o combatimos ya? ¿Pero L2 solo? ¿Qué? ¿Capturamos o combatimos ya? ¿Eso es? ¿No hace nada? Yo diría de capturar. ¿No hace, no? Sí, sí. Porque necesito un Pokémon ya. Vale. ¿Capturamos? Sí. ¿Uno más? El de la ruta de aquí abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sofía. Sí. ¿Cómo ha sido? Leinat, ¿has comprado la poti de esta ciudad o no? La he comprado. Yo no. Y está grabado, ¿vale? Voy a comprarla. Hay combate contra Sofía. ¿Hay combate contra Sofía? ¿Hay combate contra Sofía? Hay combate contra Sofía. No, no. Los tiene, vamos a al 10. Los tiene el máximo al 10. No, sí. Por como lo leí, ¿eh? Sí. ¿Vale contra Sofía? Mi cago un miocita. Sí, claro. No, 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 no. Venga. Confusión. No, 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 no. Crítico. De verdad, voy a parar si me falta. Es que estoy muriendo. No, un pese. Y fallo. Vete a tomar. Un pese. ¿Un tráns? Ya queda arriba. Y te he bajado más la precisión. Un pese. ¿Y otra vez? ¡Un pese! Leinad. Menos. ¿Por qué le das a Ode? ¡Ay, Dios! Y mira a mí lo que me saca. Leinad. Y lo mató de una. Porque tiene perfecto especial en la B. Un Onyx más acá. A ver, Onyx, no digas que... No he visto el que me ha sacado. Ah, un Gran Bull. No, 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 no. Es tipo Hada. ¿Qué haces con un bicho? Carantoña, Carantoña. Tanto falso. Fuera. Me sobras. ¿Cuál más? Leinad. Un boli sobra y fallo. Doble monstruo. Estoicismo. Vete a tomar por culo. Vaya jugadome. Vaya jugadome. No. No, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. igual Leina ¿Tú opinas? ¿Pero no tienes a Maeda? Cerdo Un chaleo Chicos, no hay 26 Hielo, es hielo chaleo Ahí te mate, ahí te mate Sí, es hielo y yo soy lucha Qué asco Y mordisco Que mira, mira, una mierda Peinat, ¿qué opinas? Asco A 21, pero vaya cinta la que tenía puesta A 31 Ah, que ha utilizado super poción De otras dos muere ¿Cómo vas tú, Leina? Yo ya la mataba Gracias a Rampardo No por otra cosa, ¿no? Sinceramente no Mi himno me está haciendo todo el carrito Es que el hipnosis Es que el hipnosis ese Uff No lo llegas a tener Y pierdes todo Leina, ¿me escutas? Te voy a irte a tomar por culo A ver Un árbol Ya Pero ahora es un Becans Al pinto Si aguantas Es que No lo quiero matar Es que Lo necesitas Que es otra cosa Es que Está cansadísimo Sí ¿Qué sabes ya tú? ¿Qué sabes? 35 Espera Que me toca a mí Capturar Y el combate Es miedo, ¿eh? El primer Pokémon de ruta Que es más ni menos que un Mira, Leina Me parece bien Este como lo Revoluciono A ver, es que este Normalmente Revolucionaba A 30 y algo Girando la Nintendo Ponga ácida No lo mata Ni de coña Creo que no hay combates En el juego ¿Qué? Creo que no hay No hay modo de combatir No, no lo hayas hecho No lo hayas hecho Pues entonces nos toca Pasar al Shoudan ¿Y cómo pasas tú For my baby A Shoudan? Creo que está En el Shoudan, ¿eh? ¿Seguro? A ver ¿Qué le puedo hacer a este Para no matarle? Ya lo sé Claro, falta siempre igual La tortuga Aromadura ácida Se aumenta la defensa Cuando iba a hacer algo No lo ha tirado No lo ha tirado Lo que le quito Mierda Leinat Leinat ¿Tú crees que lo voy a atrapar? No Ojalá No, te lo ha visto ¡Madre de Dios! Leinat Que me ha hecho juego sucio Leinat 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 Se ha chetado Vale No, no Está ¿Qué? No ¿Qué? Que no está la forma de esto No está la forma ¿Qué hace? No Pues entonces Lo cambio Al normal, ¿vale? Al cuadrado Al cuadrado Al cuadrado Al cuadrado ¿Qué? No ¿Qué más que has hecho esto? Todo vale ¿Todo el triángulo? O se ha quedado el continuo Y los EVs No los tocamos, ¿eh? Nada Nada ¿Ponemos las habilidades Que tienen o no? Sí, sí Las habilidades Que tienen, sí Pero los EVs No Nada pasa Esa hace mi equipo Ni más Ni menos Lo dejamos a cero Bueno No, si entró Al cuadrado Al cuadrado Pero ¿No es más fácil Hacerlo cada dos gimnasios? ¿Qué es cada dos gimnasios? Porque si no Se está en cada gimnasio Todo el rato ahí Cada dos gimnasios Para mí no es mejor Cada dos gimnasios Vale, ya está Cada dos gimnasios Porque si no A la primera ¿En qué? Ella la primera ¿Cuántos por qué no se han muerto? ¿Cuatro o cinco? ¿Siniestro psíquico? Yo a lo mejor Mariana Sí Sí Sí, se han muerto cuatro Más misaka 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 Está muy chica Lo que pasa es que es un verdad Es de ochenta y cuatro Vale, creo que sesenta mil Yo necesito ir a otra Punta de captura Si no te vas a gastar ¿Lo vas a gastar en el lateral? ¿No querías hacer los desafíos? Ah, bien Vete a tomar por culo Y me sale un látex ahora Eh, legendarios No valen igualmente Ya, pero Sí, con la El látex tiene sí, con la Hasta siempre O al tío Teinad Tú empiezas bien, ¿no? ¿No has seguido? No, es como empieza Es como acaba Sí, sí, sí Has perdido la inicial ¿Tien por toda la inicial? El dinamo Que tú estabas tan contento Con la totalidad ¿Me defiendes? Sorry Me defiendes porque eras buenas No te explico Eras tú Mira, voy a poner A la tortuguita Para que me evolucione ¿Vale? Sí, siete ocho Ojo ¿Aún te tienes? Necesitas luxio Eh, eh Xavi, si me metes así Me salgo de papel Aunque Vamos en papel Eh, vale No Es que aquí En estos retos No hay ni No, pero como está en random Así es Así es Es por abajo Es por abajo Es por abajo de izquierda Es por abajo de izquierda Ay, combate obligatorio No 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 Pero ¿por dónde estás? ¡Vale abajo! ¡Vale abajo! ¡Vamos a jugar de noche! ¡Vete como el cuerpo! ¡No! ¡Vale abajo! ¡Vale, Blox! ¡Vale, Blox! ¡Vale, Blox! ¡Vale, Blox! ¿Ves? Esta es mi... No me vas a escapar ¿Dónde has ido? Abajo, izquierda Nota en abajo, medio Mordizo, me mata, me mata ¿Está aquí? Sí, por ahí Abajo, abajo Ahí para abajo, para abajo, para abajo Dale, dale abajo a la izquierda Ah, que ¿Te peleas con este? ¿Siete es fácil de esquivar? No, yo no estoy peleando Contra esa y otra ¿Dónde es? Por allá Es fuerte contra todo mi equipo Me mata ¿Y dónde está la M.O. Golpe Roca? Figuarte trago al viento Figuarte trago al viento ¿Sabes tú? Te pierdes todo Poder oculto ¿De qué me sirve el poder oculto? ¿Es tipo hielo? Es tipo hielo, claro No, ecans ¿Es con la C.O. 6? Veránico Es que A puzal Fácil Aunque no es Tienes 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 Pero el joder Es que lo que te quita ahí Mira, te digo ¿Has guardado antes? Te lo digo Por reiniciar Y esto ¿El reiniciar el qué? Que te Como que borras esta parte Y hacemos Tienes Es que ¿Vas a perder ya? No Otro menos Una Mira, dale, Dani Te vas a enterrar Joder, Leina Yo pensaba que serías más bueno ¿Qué punto tengo yo de que me salga un puto cigarde? ¿Qué punto tengo yo de que me salga un puto cigarde? ¿Qué punto tengo yo de que me salga un puto cigarde? ¿Qué punto? Confusiones Mira, con 20 Con 20 ¿Cuál es? No, 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 vale Dos más, venga No Mordisco Crítico Crítico Si no fuese crítico no me mataba Si no fuese crítico no me mataba Que lo has perdido todo ya O es más rápido este O estoy muerto Tumba rocas No Si no, no es más rápido Ya no me lo compiono No Dani Te quedan 3 Pokémon, ¿no? Tengo 6 muertes Toma No, eso sí que no puedo hacer, pero Lo que pasa es que No lo recomiendo Pero Dani ¿Tienes un ataque de tipo planta? ¿Quiere, Ina? ¿Qué eras tú? ¿Y lo falla? ¿La aguanta? ¿Es neutro? ¿No es dragón? O va mal. Este tiene 3, el 3, el 3, el 4. ¿Cómo? A tu solo tiene 2. La 1, 4. He perdido. No, aún puedes hacerlo. Sí. Deja es súper barato. Te toca súper poción al rompecráneos. No, pero es que... Y adiós. Si sobrevives a esto te dejo que puedas a ver cómo repetir el combate. Si sobrevivo pa' que quiero repetir el combate. Pa' que me vuelva a matar. Terriba, venga. ¿Pero qué haces contra el atal log? Porque del recoil me mato. No me quites. No me quites ni. Vale. Como falle. Como falle. Terriba ahora, ¿eh? ¿Pero qué haces haciendo tirarte un olor? ¿Que te mata de pistola a agua? No. No me mata. Dani, mira. Dani, mira lo que... Vale. Si quieres decir, chapa. Mochila y super poción otra vez. ¡Una chapa solo! Solo tiene una... Limonada. Por favor. Déjame capturar tres Pokémon. Que ahora hay dos rutas seguidas. Que puedes capturar ahora. No te... Déjame capturar dos Pokémon. Que no te... Tengo dos Pokémon. Literal. Déjame capturar... Dos Pokémon. Jaime, ¿por qué no? Atener a menos a cuatro. Suertos, Juan. Venga. En esta ruta los dos podemos capturar dos Pokémon. No eres tú. Son los dos. Dani, silencio. Los dos. ¿Se siente? Si quieres eso. Hitra. Hitra, metas a ver por culo. ¿Qué es eso? ¡Terratemblor! Ya. Es mentira. O he pasado. Menos mal lo del Terratemblor porque si no... No lo mato. Pero que le baja la... La siguiente está fuera. ¡Hijo yo! Leina, ¿te ha todo hecho? El Pokémon que salga. En esta ruta dos Pokémon. Es decir, que a mí me queda por capturar uno solo. Porque y a ti otro más. No, déjame dos. Yo te dejo capturar una en la ruta y tú capturas. Vale, yo uno más y tú dos más. Te lo compro. Mira el Pokémon que... ¡Ostras! ¿Este qué tipo es? Es... ¡No tengo eso! ¡No tengo eso! Pero oculto, golpe crítico. Oye, Chávez tiene la idea. ¡Ponad! ¡Ponad! Doble patada. Una. Aguanta. Leñad, voy mal, ¿eh? Chávez, ¿qué te va con la que elija? Ojalá se ejecuta todo. No, 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 no. No, no, no. O sea, este... Este es un salvador. Este es un salvador. Mira, mira, mira. Con el pecho. Y el estoicismo. Se me ha muerto. Toxicro. Ah, que también es lucha. Pues sí, pero ha toxicro. Este es planta lucha. Así que voy con un dustox. Y un rampardos. Ahora tengo que capturar dos propios. Y yo uno más. Si es legendario, vale. No. Y yo he... Mi rey ice lo he tirado. Ya, pero... El tuyo también. En plan... Cualquier porción aún vale. Que no. Legendarios no valen. No seas tramposo. Toma. Venga. Vamos a contar uno como... Legendario o no. Sí, es legendario. O suye. Si te he dejado. Y dito también. Dani, me gusta la canción de tu hermano. Singulares son legendarios. ¿Esta qué tipo era? ¿Einad? ¿Cuál? Este bicho. ¿Cuánto la que tengo? Guerra eléctrica. Este es el Luxray. Syspa, no. No. ¿Einad? Aún tengo la ceniza sagrada. Ya, pero te lo ha matado. Creo que no se está contento. Uno, cinco. No. Uno, cinco no. Uno, siete. Uno, seis. Ostras. Uno, seis. A ver, no. Si no hemos se ha muerto dos veces. Dani, Dani. Space vale. Solo cinco. Uno, cinco. Y Ekans. Seis. No vale Mr. Royce y no cinta. No, no. Este ataque no me vale para nada. No vale Mr. Royce. Ni de coña. No, 86. Un, 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 un. Que un Pokémon me ha intentado aprender el mismo destino. Joder, un Venus ahora. Estaba contra un Venus ahora. Pero yo, yo. Yo solo puedo ir con este. Pero que mira. Mira ese Pokémon. Tengo cepa. Aguanta, aguanta, aguanta bien. Muy bien. Con el pecho. Con el pecho. Típico. Me da igual. Tío. ¡Oh, Saini! ¡Saini! Ah, no. Es Iberia. Bueno, Iberia. Ese es el del... Graviario Iberia. Su evolución es el pajarraco que sale con el profesor al principio. Es el halcón loco. Es el halcón loco. Es el halcón loco. Es el que me ha envenenado el capullo. Es el halcón loco. Roca volador. No, no. Es el halcón loco. Loco. Voy a buscar de qué tipo es. La... La... Diari... Iberia... Eh... Quiero ver a qué... A qué nivel de evolución. La Diari... Por medio día. Eh, Dani, Dani. Dani, la U-Drup de 89. Pero yo lo he puesto a 90. 45. Vete tú acá. ¿Qué pasa? En la 91, si no te lo ves. Bueno, aguantando con el pecho. Un crocón aún me sale ahora. Un poquito tarde, ¿no? Dani, Dani, yo ahora le toco el grande instrumento. Mira, pon. Muy bien, aguantando con el pecho. A mí me gusta. Al menos el halcón loco está loco. ¿Qué Pokémon has atrapado? Dani, Dani. Mira, pon. Un gloom y... ¿Qué más? Un raflet Iberia. Ni tan mal. ¿Qué pasa si a Midus Gloves le pones para prender rayo confuso? El pojo ante el clave de ratón. Leinat. Midus Gloves. Midus Nor. Ahora tiene rayo confuso. ¿Qué? ¿Qué puede esto? Te mete golpe aéreo. ¿Dónde? ¿Dónde? Cazavito es que más... Que casi me mata. A la derecha. Xavi, te llevan llevando, ¿no? Xavi. Rafflet puede... Rafflet puede aprenderlo. ¿Qué tiene? Mata que fue... A la de la fila garras. Este puede ser un Pokémon bestial contra los... No, Xavi. No, Xavi. Voy a... Voy a vivir a este, ¿vale? Vale. Várate, várate, Xavi, várate. Vamos, 1-6. Ojo, nueva ruta. ¿Escuérate y bol? ¿Escuérate y bol? Nueva ruta, nueva ruta, nueva ruta. Eh, espera. Venga, yo no voy a capturar Pokémon a ti. ¿Vale? Gracias. Pero espérate, porfa. Te ha salido Umbreon, ¿no? No, no, no. Hubieron contra el llenado. Espera, que tengo que hacer una cosa antes. Uf, ¿cómo te lo cargas? Vale, bien. Mira, este puede, con el golpe aéreo. ¡Joder! ¡No, pero me ha quedado en un bult! ¿Qué? ¿Qué? Que están al 18 los entrenadores. El aurumano no ha subido el costumbre. El aurumano no ha subido el aurumano. No, aurumano. Espera, que tengo que curar. ¡No! Un entrenador aquí. No, 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 no. Que estoy tocaísimo. El Ignat, ayuda. No, 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 no. No, 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 no. De Bruy, de Bruy, se me queda de esta buena en un coche, en un coche, en un coche, en un coche, y además con 66, chico rayo, no, me mata, no, me sigue la otra más, nueve de vida, nueve de vida, ¿Vas a atrapar a ese también? No, este me está pegando. Ah, no lo he entendido. Ahora vamos, te voy a arrematar. Ah, bueno, sí, es malísimo, ¿no, Charlie? Rayo burbuja, tío, tío. ¿Qué tiene? Protección, le estoy estoleando. ¿Por qué ha fallado la protección? No entiendo. No lo sé. ¿Desde cuándo la protección falla? Me cago en la puta, me ha matado, me ha matado. Me acaba de matar al Dusk, al Dusk, entonces... Leina, ¿por qué pierdas un dos Pokémon? Porque la protección no ha funcionado. Ah, que creo que me he dado cuenta que el pulpo que yo he conseguido tiene de habilidad Regeneración. No me lo falle, fantasmito. Buenísima. En su boca. ¿Por qué él es tan malo? No, no sé, pero eso es de malos. ¡Eh! Pero, ¿por qué no atrapas? Porque está ruta diferente. Este es el desierto de Tármena. ¿No has atrapado ya alguien ahí? No. Sí. No, ahí no había dos zonas de captura. Me he tenido que pegar primero contra el Umbreon y el Auxiliary, que me ha matado. Ah, vale, pensaba que el Umbreon era para capturar. No, no, no. Ahora espera, vale, que tengo que ir a apurarme. Que no quiero cambiar, que con este voy bien, que es un Pilosoan. Que el tipo de hielo me revienta. No quiero cambiar. Marroca se la hace mucha pupa. Tenía el polpo con el pecho. Toma. ¿Eh? No, 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 no. ¿Por qué le haces tanta mierda en el año? Solnífero. Es un estolo. La sustitución de esto. Este es el sustituto de Adam. Lloros. ¿Por qué le haces tanta mierda en el año? ¿Por qué le haces tanta mierda en el año? ¿Por qué le haces tanta mierda en el año? Yo es que a mí al confín lo quiero... Lo quiero mantener. Sales confundido en un turno. Y lo fallo. Vamos a cambiar. A mi amigo, que se lo revienta a todo el mundo. Aquí hay unos nirgols. No quiero hablar con ese nirgol. No, no, es que a ti o te. Pero te he hecho un super rato. Sí, de esa mierda. No vas a... No vas a... Estoy en Granada, estoy en Granada ya. No, 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 es que a ti o te lo revienta a todo el mundo. No, 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 es que a ti o te lo revienta a todo el mundo. Madre mía. No quiero hablar con el mundo. ¿Qué? No, 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 no. Espérame un poco. Ya. Hablamos, ¿vale? Sí, 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 sí. Me cago en la puta. Mírame la pantalla y ves comentando. Espera, yo voy a hacer cosas de mis Pokémon. Otro entrenador que me como sin querer. Es que ya me arco. Como me hace alguien de esto, es que me va a dar mucha rabia. ¿Está con un problema de los estómicos, eh? ¿O están haciendo lo de la primera adquisición? Dos, tres, cinco, seis, ocho muertes que llevo. Vamos, ocho muertes. Pierdo a uno aquí. ¿De verdad? Solamente. Sigue, sigue. Oh, bomba sónica. Bien, bien. Pierdes a alguien. No. No puedes hacer nada. Sí que puedo. Es más rápido que tú. No has entendido mi plan aún, ¿no? Ah, vale, sí. Te he quitado. Bueno, si te hace un ataque tipo bicho, te revienta. Vale, eso significa que el siguiente lo aguanto. Ahora puedo hacer esto. No vas a curar al fantasmito, ¿no, Cervo? Sí. Sí, Cervo. Ataque rápido. No, te voy a hacer ataque rápido. ¿Has visto? Tiene regeneración. Tumba rocas. ¿Has visto tumba rocas? Volador bicho, tumba rocas le revienta. ¿Por qué ha hecho ataque rápido? Porque ha hecho profecía antes. Por ciento. Profecía hace que a los tipos fantasma, si la utilizas, les puedes pegar con la que te vea la gana. ¿No lo sabías? ¿Pero cuántos Pokémon tiene este tipo? ¿Este quién es? Joder. Este pega mucho, ¿eh? No. Mentira, a ver, bueno. Vale, si cambio, no, me lo mata en este. ¿Einad? ¿Me estás viendo? ¿Einad? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Leinad? ¿Qué? ¿Me ha hecho? ¿Leinad? No te escuchaba, ¿eh? No, estaba meando. Ah. No, no, yo no me escuchaba. A dos de vida. ¿A quién? Con el fantasmismo. El fantasmito. Hostia, claro. También creo que vamos a dos de vida. ¿Eso? A dos de vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Encima te estoy? ¿Suerte de qué? No. A dos de vida. A mí me hubiese matado. Ahora tengo que volver y no sé ni cómo volver. ¡Muestísimos, amorísimos! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! Voy a ir a las casas a hablar con la gente. Yo estoy yendo. Vale, pues dime ya qué hay en las casas. ¡Ay, me voy a sentir que alguien le firma! ¡Vamos a uno a otro! ¡Vamos a por el lado de un enemigo no sentido! ¡Yo voy a curar, eh! ¡Twitch, switch, super M! ¡Twitch, super M! ¿Sabes que no entiendo? Te vas de Murcia hasta Sevilla. Sí. Cuando puedes ir a otro sitio es más fácil. Sí, yo estoy. Primero el Granado. Pues espérate a mí, por favor. Hay un gordo. Espérate, eh. No se puede acabar. Por cierto. Como más, Dios. Habla con la gente. Ya. ¿Has entrado en esta casa antes? ¿Has entrado en esta casa antes? Vale. ¿Qué es esto? ¡Chucreme! ¿Otra vez? ¿Vale? ¿Has entrado malas otra vez? ¡Defuero! ¡Has entrado nuestro equipo! ¡Eso! Venga, Leinat, tú puedes. Sí, lo has estado haciendo Tim. ¿Conoces la contraseña? Mira, tienes que poner el número más alto, creo. ¡Joder! ¡PPD! 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 ¿Qué le das a batallar? Un Groudon salvaje. Dime que me deja huir. No, pues hoja filada. ¡Ojo que dicks! ¡Estás campeando! ¡No, yo, el tío! ¿Vale? ¡Para, ya está tampoco que te quedas! ¡Restaurar todo! ¡No, no, 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 no! Vamos, 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 2,8, 2,8. El Pokémon que iba a evolucionar. Vale, pues quiero hacerme un gimnasio este cuanto antes. ¿Por qué? ¿Revivir a este? Ah, vale. Yo volver a revivir al Toxicro. Leinead, que va a prender hipnosis. A mí me ha muerto. Es lo fío, es lo que me mata. Es lo pecado que llevaba. Qué cabrón. Se va por aquí. Que me mata que me metí contra un desarrollador. ¿Has visto esto antes? En la jaja, me lo tengo, ¿eh? Se puede montar. No, por ahí no es. ¿Ha sido aquí arriba antes? No. Hay algo, ¿eh? No puedo. Ah, mira cuando podía haber salido. La valleta es muy. No hay nada, que estás dejando un montón de cosas. Ah, sí, por aquí no hay nada. Vamos, lloro. Ni gloom. Tienes que aguantar. No, es que va a echar dos pecados. Es que es verdad. Es que no es. Claro, que no tengo ningún ataque tipo... Eso es. Es que dice, ojo. Va con roca del rey. Y retrocede otra vez. Retrocede otra vez. Y otra vez es por macho. Retrocede otra vez. Y otra vez. Cuatro, dos, cuatro. Cuatro, dos. ¿Por qué lloras tanto? Ha retrocedido. Cuatro de cuatro. ¿No llores? Eh, sí. Venga, no llores. Son múferos, por fin. Vas, rico, vas, rico. ¿Vas a estar llorando todo el día? Está bajo, qué rata. Sí. 50, ¿no? 120. Pues no llores. No tengo otra cosa que hacer. Javier, mira. Me veo otra esquina y después le pongo la espalda. Sí, ser bueno. Incineroa. 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 Eh, eh, sacrifica y ponte al rompecláneos. No, el halcón loco de esto, el halcón loco es... Ponte al rompecláneos. Ya, eso es. Que el halcón loco es tipo rodota. No podría ser malo. ¿A qué nivel están estos? Otra vez, hombre. ¡Venga! 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 No se puede usar en combate. No me quedan pociones. ¡Eh! ¡Qué malo es! Ah, no, me quedan. Pero, 70, Jaime, 70. 30. Vallas. Solo podemos encontrar, Jaime. Se puede, se puede. ¿Has gastado la vallacidra antes? Ahí lo hago, ¿no? La ha gastado. Bueno, no tiene nada. Esto lo ha de. No tiene nada, mira. La tira. ¿Quién? Esto es un poco, tío. Me pararé con la dinero. Está siendo de los peres loques, ¿eh? ¡No, no, no! ¿Puedo, no? tu suerte a ver si los pokémon son buenos, solo que los pokémon de mis rivales también son buenos, muy buenos ¿cuál muerto otro? ¿los players llegó? más buenos que los míos tengo huetazo, vale ¿cuál está aquí? ¿el botón de score? ¿otro muerto? ¿debajo la velocidad? mira, ahora soy más rápida, no me la voy a jugar ¿me sale el barboach? ah, vale, que me sale un barboach ay, que ha sacado de normal que no me he dado ni cuenta, menos mal me saco un barboach ¿qué tengo contra barboach? ¿qué hago? ¿qué hago? vale, vale, chasquín me voy a cojar, chasquín adiós, adiós no, es que está mala suerte ha fallado el ataque el ataque haber estudiado es que ha fallado el ataque es que sin culpa es que ahí sí que no puedo hacer nada sin ataque y que lo van a matar falla ¿y cómo vas a ir a ese gimnasio ahora? no sé no, bien ¿y a quién vas a revivir? a Rampardos ¿seguro? segurísimo no, vete a tomarme por kilo falla ¿a quién tropea hay? y fallo yo también, tío pero así, joder me mata, me mata, me mata Jaime, hay un culo jugo de agua ha ido cambiando está no te estocado, eh cuidado leina, ¿vas a perder todo? no voy a perder todo si este polo oculto lo mata no te lo toca yo voy a capturar aquí, ¿vale? vale, ¿cómo está? uno está casi sin el culo y otro está en el culo y otro está en el culo primer Pokémon de rutas que es ni más ni menos que un este no cuenta, ¿no? el compañero va ¿qué quiere hablar de este compañero? no, no cuenta ah, en tu compañero está poniendo casi, bueno ¿y este? ¿lo tiene dos? a un pedo, sí ¿has perdido el combate? no, me queda uno has perdido, ¿no? me queda uno adiós mira primer Pokémon de ruta y me sale eso un Grimmer he perdido, he perdido ¿y qué vas a hacer ahora? ¿vale, Sian? ¿no te voy a ver los huevos? ah, te lo he dicho puedes seguir jugando pero de forma normal vale, sí puedes repetir el combate con los mismos Pokémon ¿vale? ¿con los mismos? sí es como si el combate ese no hubiera pasado pero las muertes cuentan ¿vale? 11 muertos y tengo que volver desde Murcia ¿has visto, Dani? bueno, al menos y solo estaba haciendo una chapa Leina, ¿pero en serio has muerto tantas veces? ¿sí? pero eso quiero sacar un máximo justo me ha metido un crítico sin el crítico no me mataba ese conmigo es que lo sabes que sin el crítico ese no me mataba le vamos a volver a jugar es que es mala suerte mira, Grimmer capturado es que tengo un mal por tener un Mook en el equipo vamos 11 11 11 11 11 11 ¿otra vez? es que es que es un comienzo de mierda ¿cuánto duran los carridos? pero es que tú tienes Pokémon muertos y yo tengo Pokémon de sobra ahora a ver de sobra tengo aún ¿cómo se va? hasta donde estás tú mírame ¿estás en el desierto? sí pues yo también ¿cómo se gasta ese? ¿en serio? ¿me enseñas? es que el agua es todo todo izquierda ya está el dedo no vale es todo todo izquierda pero aquel dedo lo voy a intentar matar no, no qué pereza todo a la izquierda vale, vale entonces ¿dónde estás? y para arriba ¿no? qué pereza ese combate no es obligatorio he entrado porque soy gilipollas ¿qué le has contado? no voy a pelear ¿vienes allá? ¿en la partida? ¿o no? ¿vienes allá a la partida por favor? ¿qué? ¿dónde es? ¿aquí abajo? no sí, sí, abajo abajo izquierda aquí solo hay un objeto super poción a ver tercer pokemon de ruta no me gusta una mierda pero no te pongas así ¿cómo que no? si es que es un hijo de puta esto ¿pero a quién te ha tocado? voy a buscar la contraseña en Google ah, vale 999 no, no he leído el número bien, dime ¿cuántos metros me he leído? ¡oh! 190 le he quitado ¡ah! me compasó malísimo tío para que ya estoy yo para que